Y este es el nuevo estilo Desde Nueva York Y este es el grupo Los Magics Y escucha esto, mi famosa Gigi Solo te pido con el corazón Dame cariño, amame hoy Y súbeme al cielo, amor Llévame contigo, amame Porque yo quiero que me des todo tu cariño Y en Conérico Así lo goza el impagoso Johnny ¡Gracias! Y esto es para que lo goce El famoso Gasparín Y este es el grupo Los Magics Amame En este instante Amame Con muchas pasiones Amame Ya no te tardes Amame Dame tu amor Amame Porque quizás mañana, amor Ya no estés contigo Amame Hasta el último momento Por siempre te llevaré conmigo Amame Y súbeme al cielo, amor Llévame contigo Amame Porque yo quiero que me des todo tu cariño ¡Gracias! Música Gracias.